Ya sé que no hice mucho para conservarte Me dediqué a perderte por deshubitado La relación estable se fue a la basura La base me notó que estaba enamorada Ya sé que te cansaste de quedarte sola No necesitabas de mis acusaciones Estoy echando ganas demasiado tarde No han servido de nada mis explicaciones Ya sé que no eres un chaleco salvadidas Por más que justifique mi comportamiento Soy el banco perfecto para tu venganza Aprovechas la etapa de mi sufrimiento Ya sé que no estás lista para perdonar A nadie le interesa un joven y maduro Hay demasiadas cosas que quiero decirte Tal vez me puedas perdonar en un futuro Son demasiadas broncas las que me persiguen Después de ser el joven más afortunado El amor de mi vida ya no quiere ver Eso me está pasando por ser un tarado Estoy cambiando cosas como mi carácter Me quiero renovar y ser mejor persona Ya sé que te fallé más de un millón de veces Te quiero demostrar que todavía funciona Ya sé que no eres un chaleco salvadidas Por más que justifique mi comportamiento Soy el banco perfecto para tu venganza Aprovechas la etapa de mi sufrimiento Ya sé que no estás lista para perdonarme A nadie le interesa un joven y maduro Hay demasiadas cosas que quiero decirte Tal vez me puedas perdonar en un futuro Ya sé que no estás lista para perdonarme A nadie le interesa un joven y maduro Hay demasiadas cosas que quiero decirte Tal vez me puedas perdonar en un futuro Tal vez me encantar en un futuro